qué onda amigos de youtube espero que estén teniendo un muy buen día el día de hoy pues me presento mi nombre es juan y pues aquí les voy a traer un poco un poco de contenido de autos a lo mejor un poco variado un poco de eventos pero un poco de lo que se vive aquí en california a lo mejor yo sé que no es el mejor lugar de todos a lo mejor probablemente hay mejores lugares pero va a ser un poco variado lo que es aquí este canal va a haber un poco de gaming autos qué más no sé va a haber muchas cosas realmente tengo unos planecillos modificaciones este vídeo también es más que nada pues para presentarme presentar un poco lo que es mi carro mi carro que tengo ahorita yo no es el mejor pero me ha costado tenerlo realmente es un sueño yo sé que no es el mejor el más rápido lo que sea pero me ha costado mucho trabajo se los presento es este es un camaro 2014 b6 en sí pues ya lo he modificado demasiado no es demasiado son detalles pero realmente ha cambiado demasiado a como originalmente lo tenía bueno ahorita lo que les voy a presentar pues les voy a platicar un poco que es lo que le ha hecho este carro que le he puesto que le que le he quitado puesto un poco de variado porque realmente pues stock no está pues de cuando lo agarré realmente cambió demasiado una de las primeras modificaciones que le hice a este carro fue el spoiler este alerón yo sé que no es el mejor que me da a cabin 5 lo que sea pues fue algo rápido fue esto una de las primeras modificaciones que le hice a mi carro después se fue si no mal me equivoco fue intake le pusimos un pequeño intake a este carro nada más pues ya ven es lo tremendo también que se le propone un carro un filtro de alto flujo esto fue la segunda modificación que le hice que fue el filtro después pues salieron se presentaron esos rines que es un camaro dos mil dieciséis dos mil diecisiete un EZ fue otra que realmente otra modificación que le pues ya le hacía falta realmente los rines que yo traía antes eran dieciochos y realmente no me gustaban se me hacía no sé no era verdad no me gustaban era pues como les digo este era el carro más básico que podía haber en el mercado el más el camaro más básico ese LT el después el que sigue es el RS pero pues ahora sí que no me alcanzó la bolsa pero pues le hemos ido modificando y pues le he metido cosas a mi gusto realmente esos rines me encantan como se ven realmente se ven bien no sé de color original están pintados con plastilip yo los pinté realmente le calé realmente me gustó como se miró realmente no los pinté de un pintura acá permanente porque no sabía si me iba a gustar el color negro como se llama realmente también da otra vista realmente si se ve muy bien el color negro también el color original que era que es como un plateado realmente resaltaban también demasiado pero realmente ya como que me enamoré con el color negro me gustó más se ve también se ve agresivo pero de noche con los otros rines en plateadito se miraban excelentes la mera verdad no me los dos colores me gustaban pero pues se ve cuál es el que ganó el color negro bueno otra de las cosas que también pues le hice fue cambiarle lo que fue las luces bueno no se las cambié más de huevo de querer fue más de huevo que de querer porque me chocaron en el freeway un día y pues me quebraron lo que fue pues aquí todavía está un poco del daño realmente aquí se ve un poco mal no quedó al 100 pues me dañaron lo que fue la calavera y pues casi me iba a salir lo mismo esas calaveras a comprar las originales y realmente las originales están bien culeras y realmente estas pues realmente cambia la perspectiva lo que es del carro y pues esas fueron otras modificaciones realmente pues también aquí podemos ver que tenemos un poco de wrap esta línea pues yo se la puse realmente yo se la instalé realmente pues le he puesto muchas cosas de wrap le he hecho lo que es cofre cofre toldo y cajuela todo negro o sea de así estilo carbon fiber aquí pueden ver se lo he hecho todo completo me duró un gusto un ratito el gusto se los quité a la chingada luego lo he traído con franjas que más no sé me enfado de verlo pero realmente así es de la forma que más me ha gustado con la línea esa negra a medias la parte de aquí en la cajuela y esta linecita de aquí que junta aquí aquí realmente es lo más que me ha gustado así realmente ya tengo un rato y realmente me gusta como se ve así da un un look bien agresivo no agresivo pero se ve bien y luego tengo de este lado pues también el tapón se lo puse y realmente también se ve muy bien en color negro lo que es el tapón de la gasolina realmente también detallitos así realmente cambian demasiado lo que es el carro otra cosa que eso fue hace poco y no pues tristemente no grabé lo que fue el procedimiento fueron ponerle las estas partes de aquí se me olvidan realmente no sé cómo se llaman tiene un nombre difícil en inglés que es esto estos leads en la parte de los lados del carro eso es eso lo más reciente esto realmente tengo como no tengo ni el mes que solo se instale como tanto la parte de enfrente eso aquí pueden ver que fue estas dos cosas sé que tiene sus detalles realmente aquí yo una vez tuve un pequeño accidente y pues no lo he arreglado realmente tenía pensado cambiar lo que es todo el bumper pero por cuestiones de dinero no lo he hecho nomás lo medio reparé y pues ahí sigue realmente ahí sigue la evidencia y así es como está mi carro otra cosa también que fue de las primeras cosas que le hice fue un un poco de pues sonido para que se escuchara un poco más agresivo van a querer escuchar como como se escucha el encendido de mi carro vamos a mostrarles un poco ese es el encendido pues como se escucha cuando está parado el carro realmente no es un sonido muy agresivo lo que sea realmente me gusta porque se escucha bien realmente lo único que le hice fue quitar lo que son los silenciadores y completarlo con tubería y realmente me gusta el sonido casi así realmente se me gusta se escucha bien no se escucha tan exagerado realmente me encanta realmente me gusta como 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 suena porque realmente cuando quieres que se escuche agresivo lo haces escuchar agresivo realmente les daría una muestra aquí pero el detalle que tengo un un limitador de de revoluciones tristemente no se lo he quitado pero ahí va un poco pues llega hasta 3000 lo que dé así va separado y ahorita voy a intentar meterme freeway y les voy a dar una muestra como sería que se escuche ya un poco a más altas revoluciones que realmente se escucha bien a mí me encanta realmente para ser un V6 me gusta pero ahí les va la prueba de como se escucha con así si realmente odio eso realmente me gustaría revolucionarlo más así parado pronto se lo vamos a quitar ya ya verán si todo sale bien se lo vamos a quitar y porque también tenemos un limitador de velocidad que no podemos pasar de los 120 realmente no se ocupa más realmente no juego tanto carreras realmente si lo meto a correr un día que voy a los arrancones que se van a venir a lo mejor se va a venir un video corriéndolo probablemente pierda todas pero se va a hacer el intento el chiste es divertirse charco torreo y pues vamos a darle ahorita vamos a ver un poco del interior también lo que le he hecho hace poco también le hice esto lo que fue la parte de aquí le forré con wrap rojo lo que fue en la puerta aquí aquí realmente me faltó estos detallitos aquí este realmente creo que esto se lo voy a poner en carbon fiber este si viene una modificación a lo mejor pronto en unos mejor no digo días mejor se va a venir en carbon fiber esto realmente se ve muy padre a lo mejor esto también esto detallitos que no se los hice en rojo realmente estaba muy difícil furrar pero si realmente esto si se lo voy a poner en carbon fiber se ve muy pero muy bien se ve muy bien entonces yo creo que vamos a hacer lo que les digo vamos a darle un pequeño ahora si con un pequeño pizón lo que es acá mi mi carro déjame poner a ver bueno ya estamos de regreso ahora si es que no voy a arreglar aquí les vamos a dar un pequeño una muestra de como se escucha un poco como corre como se escucha un poco más a alta velocidad mi carro este generalmente les digo que me encanta como se escucha aquí a la vueltita aquí a la vuelta le vamos a un pequeño arremangón chance nos metemos un poco al freeway que aquí está cerca aquí está un poco despejado yo sé que no es el más rápido lo que quieras el mío corre más lo que quieras pero pues realmente no me quejo me ha dado mis momentos de de diversión y algún día va a venir algo mejor van a ver algún día va a llegar un SS o un Corvette también se acuerda pero mientras vamos a darle una entradita rápido aquí al freeway ven como les digo realmente pues me gusta como se escucha realmente puedes manejarlo tranquilamente a lo que es 65 realmente no se escucha tan escandaloso puedes ir a gusto escuchando tu música lo que quieras y no está tan exagerado y pues generalmente cuando le pises pues ya es cuando te oye su desmadre ¿entienden? espero que si se capte se escuche bien realmente y bueno vamos a voy a poner una pequeña pausa y mi gente pues lo que les quiero decir gracias por ver este video sorry si no me grabé mucho lo que sea pero lo que quiero decirles es que va a haber muchos videos de carros ya sea mostrándole carros de mis amigos que tienen que tengo ahí pues tienen buenos carros realmente neones r3 mustang pues vamos a hacer un pequeño review de lo que son sus carros y pues chances si se animan pues le damos un pequeño arrancón un pequeño mostrándolo realmente no tampoco no vamos a acceder los límites de aquí de que es california y pues espero que les haya gustado el video espero que apoyen este canal se vienen cosas padres pronto se vienen unos eventos padres realmente pues realmente vamos a ir nomás a ver de mitoteros pero pues ahí vamos a andar va a haber buen show y pues lo único que les digo pues denle like suscríbanse dejen sus comentarios y pues créanme que y pues sobre la calidad espero que se vea de su agrado realmente vamos a ir mejorando un poco a poco desde acá yo relajarme disfrutar al hablar así a la cámara pues más que nada y pues que tengan muy buen día gracias por ver este video y hasta la próxima